Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. Once, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas tanto para el interés nacional como para los inversores. Y doceavo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales.